Yo creo que la reunión del pasado viernes tuvo saldo de alguna forma positivo. Lo primero, el primer dato, es que Sanper se descalifica a sí mismo como cero de una posible mediación. Él llega en el marco de una especie de acción de relaciones públicas del gobierno de Maduro. Recuerda que desde la arbitraria, ilegal y grotesca detención del alcalde Antonio Ledesma, aquí se recibieron más de 76 pronunciamientos internacionales en solidaridad con Ledesma, exigiendo su libertad y en solidaridad con el pueblo venezolano. La respuesta del gobierno de Maduro es montar una operación de relaciones públicas y se trae a Sanper para ello. Sanper llega primero y desde la Casa Amarilla pronuncia un discurso sesgado, un discurso pro gobierno, lo cual ya lo descalifica. Luego intenta hacer un arroz con pollo sin pollo, es decir, convocar una reunión con la oposición, pero sin la oposición. Con la oposición, pero sin la mesa. ¿Cómo fue eso? Bueno, él invita a algunos dirigentes políticos, no invita a la mesa, que es la alianza que sacó el 50. ¿Pero fue por iniciativa propia o le envió a alguien a que lo hiciese? No, su asistente. Su asistente empezó a llamar a unos 12 dirigentes políticos y era claro el peine. Él lo que quería era que hubiese una reacción indignada de parte nuestra y dijéramos, no, nosotros no vamos a eso. Y entonces poder decir, ve a su merced, estos señores no quieren diálogo porque son golpistas. Frente a eso, nosotros hicimos lo que correspondía. Enviamos una comisión integrada por dos gobernadores y cuatro diputados para plantear nuestra protesta de viva voz y plantear también nuestros mínimos comunes ante la comunidad internacional. Porque, ojo, hay que diferenciar lo que es Samper de lo que son los cancilleres. La canciller Holguín es una mujer que se ha portado de manera muy decente en este proceso de crisis. El canciller brasileño es el mismo canciller brasileño que desnudó en el parlamento de ese país las colitas de Elia Jawa. ¿Te acuerdas? Aquella cosa que Elia Jawa es una misión de Estado. Y el canciller de Brasil dijo, no, eso es mentira. El Estado brasileño no tenía conocimiento de ese viaje. Pero ese mismo personaje... ¿Y el ecuatoriano? El ecuatoriano tuvo también una postura desafortunada. Él convocó en la sede de la cancillería, en Quito, un acto proselitista hacia el gobierno de Maduro. Lo cual no le corresponde en su condición de tercero de buena fe. Pero en todo caso hay que diferenciar. Una cosa es Samper como actor político y otra cosa son los cancilleres. Ahora, ¿tú crees que Unasur le compra, por llamarlo de alguna forma, el paquete del golpismo al gobierno venezolano? Yo creo que... No me refiero a los tres cancilleres y a Samper, que evidentemente a lo mejor lo cree. Pero digo, el común de los países. Bueno, el común de los países presenta opiniones como las que exhibió el presidente Juan Manuel Santos. Recuerda, llamado por Maduro su nuevo mejor amigo. El presidente Santos dice, eso es un cuento. Eso no tiene ni pies ni cabeza. El presidente Pepe Mujica, que es un aliado ideológico del gobierno, que es un revolucionario de verdad. Eso es que llegó limpio y salió limpio del gobierno. Este, dice que su principal preocupación en relación al caso de Venezuela, es la posibilidad de un golpe de Estado perpetrado por militares izquierdistas. Eso lo dijo Pepe Mujica. Entonces, creo que Maduro tiene un severo problema, ¿no? Este es un país al cual entró un millón de millones de dólares en 12 años y no hay ninguna obra que lo justifique. No hay alimentos en los mercados ni medicinas en las farmacias. Y, entonces, tiene que justificar su fracaso económico con una leyenda urbana, la guerra económica. Y, entonces, como la gente no se traga eso, tiene que reprimir a la gente. Entonces, genera una nueva leyenda para explicar la represión, el golpe de Estado. Pero, esas dos leyendas urbanas no tiene quien se las compre, ni en el país, ni fuera de él. Los golpes lo dan los militares, ¿no? Y tiene que traerse a alguien como Samper para que más o menos lo presente o le dé alguna creibilidad. Pero, uno vio como más debilitada esta presencia si contrastamos con la que hubo el año pasado, ¿no? No, por supuesto. Recuerda, y esto es importante subrayarlo, la presencia de los cancilleres el año pasado no fue como titulares de UNASUR. Las partes del conflicto, el gobierno y la oposición venezolana, se pusieron de acuerdo en designar una tercería de buena fe, integrada por esos tres cancilleres y coordinados por el Vaticano, que nadie se olvide de eso. Coordinados por el Vaticano. Eso es muy distinto a esta situación donde los tres cancilleres estuvieron mudos, yo diría que sorprendidos y de alguna manera molestos, por el performance lamentable del señor Secretario General de UNASUR. Ahora, si el futuro, dicen que va a venir una nueva visita, en fin, pero yo no creo, o sea, mucha gente siente, además, lo puede sentir uno como ciudadano, que no hay como un ambiente para volverse a sentar y además hay un año electoral. Es decir, una mesa donde se confronten los criterios, así como el año pasado. Yo creo que eso no tiene sentido. En este momento, quien tiene que decir su palabra es el pueblo venezolano y para eso están convocadas las elecciones, o debieran estar convocadas las elecciones, porque esa es la otra cosa de Sanper. Sanper, además de todo, usurpó la condición de presidente del CNE. Yo creo que es en septiembre. Sanper convocó las elecciones que Tivisay Lucena no ha dicho cuándo son todavía. Pero... Pero quién sabe, a lo mejor se lo digan privado. ¿Sabes una cosa? Yo creo que, pensando sobre todo en los cuadros mayores del oficialismo, hay tanta confusión, tanto desasosiego. No saben a quién hacerle caso. Si a Maduro cuando dijo que iban a ser en julio, o a Maduro cuando dijo que iban a ser en diciembre, o a Sanper cuando dijo que iban a ser en septiembre. ¿Cuándo? Entonces, de verdad, ojalá que frente a toda esta situación nosotros hacemos un reclamo de manera muy sobria, muy respetuosa, pero muy firme a la autoridad electoral para que no se siga dejando de pasear ni por Maduro, ni por Sanper, ni por nadie. ¿Ustedes van a reunir próximamente con el CNE? ¿Han solicitado la entrevista con el CNE? Nosotros tenemos un contacto fluido a partir del momento en que solicitamos las primarias. Y eso es una cosa importante. Mucha gente decía, ¿por qué las primarias de la oposición van a ser antes que el oficialismo? Por esto. Nosotros vamos a estar en condiciones de, si las primarias son en julio, si son en septiembre, si son en noviembre, si son en diciembre, cuando las hagan, vamos a darles que les vamos a ganar. Ahora, hablando de primarias, en el seno de la oposición surgieron algunos criterios divergentes sobre primarias, consenso, en fin, ¿cómo bajar un tanto la preocupación que existe? Fíjate, como tú sabes, yo no soy militante de ningún partido, yo soy un activista social. Desde esa condición, como ciudadano preocupado, yo deseo, por supuesto, que haya la mayor cantidad de primarias que se puedan hacer. Y ese siempre será mi desiderato. Ahora, en este momento, yo tengo que reivindicar como un logro que, de las 17 primarias que se hicieron en el 2010, pasamos a 38 en el año 2015. Pero aún hay gente insatisfecha con ese... Me parece muy sano, ¿no?, que haya esa preocupación. Ahora, hay que valorar los éxitos para poderlos capitalizar. Y creo que una cosa que no debemos hacer es comprar el discurso oficialista, descalificando el consenso como mecanismo democrático. Por cierto, que el diputado Luis Amoroso hizo una cita que está hoy en un registro informativo en diferentes medios de comunicación social, que se estaban subastando curules. Y había gente que estaba comprando curules para poder ser parlamentario en las próximas elecciones. Bueno, seguramente eso tiene que ver con la manera como él hace la política, como él conoce el accionar político. Cada quien saca la cuenta por su propia condición. Yo lamento ese tipo de lenguaje. Creo que eso no suma, no aporta, ni construye el país que queremos y que nos merecemos. Una descalificación, además, muy fuerte alrededor de quiénes son los dirigentes de la mesa de unidad democrática, hizo este diputado del oficialismo. Sí, porque, repito, eso responde a un criterio, a una manera de entender la relación entre los gobernantes y los ciudadanos, entre el Estado y la sociedad civil. Nosotros, que queremos un país distinto, y cuando digo distinto, digo mejor y de todos, simplemente creo que tenemos que desconectarnos de ese lenguaje, ni siquiera para responderle. Seguir avanzando en la construcción de mejores situaciones. Quiero agradecer públicamente, desde que yo estoy al frente de esta alianza, que sacó más de la mitad de los votos, este es el único canal que nos ha invitado, y esta es la cuarta ocasión en que lo hacen. Mi felicitación por la valentía. Yo decía que iban a tener una actividad importante el domingo. El Caracas convive. Estamos, bueno, justamente, estamos convocando no a una protesta, no a una marcha, no a una barricada, estamos convocando a lo que queremos que sea este país, a un acto de convivencia. Todos los caraqueños están invitados el próximo domingo 15 a la avenida Boyacá, a la Cota 1000. Cada quien lleve un carterito con su propuesta de por qué está con el cambio y con su planteamiento de cómo organizarnos mejor para lograrlo.